Buen día, buena noche, buen aquí y ahora estamos a través de la señal de canal Toltecayot y una presentación de Anáhuac Toltecayot Asociación Civil Semanáhuac Unidad en la diversidad. Ya vimos culturas mexicas, chichimecas, huacusechas, opurepechas, mextecas, oñuzabi, mezcala, xochicalco, tula, xicocotitla, jacaxla, tiotihuacán. Es momento de ver a nuestra cultura maya. Serán cinco emisiones que tendremos a lo largo de esta semana, así que vamos a iniciar en este viaje, en este recorrido hacia la tierra santa de los mayas. Esta es nuestra primera emisión, los mayas en Semanáhuac Unidad en la diversidad. Recordar que es una presentación a través de Creative Commons, con fines de distribución, de difusión cultural, con fines de lucro y pues es con la intención de que esta información pueda hacerles de utilidad para tener una versión diferente a lo que nos muestran oficialmente. Esperamos que sea nutritivo y aprender y valorar, apreciar más a nuestra herencia maya, nuestra herencia anahuaca. Es así que iniciamos, como en todos nuestros programas, con esta tabla que muestra la división de tiempo y espacio. A la izquierda, los cargadores anahuacas. A la parte central, el periodo definido por la academia, la historia, la arqueología y sus etapas. La época de esplendor de la cultura maya ocurrió durante el periodo clásico, 32 a.C., inestimado, con los cargadores dragón, muerte, mono, cuitre. Sin embargo, la cultura maya es tanto anterior a este proceso de ocupación muy, muy antigua, que data de 10.000 años antes de Cristo y los mayas siguen vivos, siguen en el periodo colonial en el cual estamos nosotros y continuarán hasta el nuevo sol hacia el 2049 y mucho más, como lo veremos a lo largo de estas cinco emisiones. Esta es una zona de la parte sureste. Como vemos, la influencia de los mayas viene, de hecho se extiende hacia lo que es Cuba o Copán, su nombre originario, y hacia el sur, hasta las tierras centrales de Honduras y también Nicaragua. Vamos a identificar en la siguiente imagen a este pueblo maya que todavía sigue vivo, que es un pueblo guerrero, que es un pueblo pacífico, que es un pueblo trabajador, con gente herederos de una gran cultura, de una gran civilización. Y vamos a identificar en primera instancia por qué se llaman mayas, ¿por qué se le conoce así? Bueno, esto se debe, como en el caso de nosotros como mexicanos, o sea, capitales México, porque somos mexicanos y se llama nuestro país. La cultura denominada maya tiene su origen en la capital del periodo posclásico, posterior a 1200 después de Cristo. Los mayas clásicos se autodenominaban Itzaes, ya que en ese periodo la zona del Petén Itza, vamos a ver cuál es esta zona, ubicada en el actual territorio de Guatemala, era la que concentraba el poder político e ideológico. La cultura maya abarcaba una amplia zona geográfica que se expandió por los territorios de los actuales países de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Se desarrolló durante cientos de años y a grandes rasgos se utiliza una clasificación temporal que es bajo la cual nos vamos a guiar. Esta es la siguiente. Como tuvimos oportunidad de identificar, vamos a dividir esta historia como la vamos a abordar en el periodo clásico que inicia alrededor del 10.000 a.C. y concluye alrededor del 300 después de Cristo. Como vemos es un periodo histórico bastante extenso, amplio, y en esta dimensión se sucedieron cantidad de sucesos que marcaron la historia de los mayas y de Anáhuac. ¿Verdad que Anáhuac es el rodeo del agua? Y vamos a identificar también varias citas que nos van a dar esta correlación que hay con los mayas y los demás grupos culturales en Anáhuac a través del tiempo y del espacio y a pesar de las geografías había esta unidad cultural. El periodo clásico, como comentábamos, fue donde se dio el mayor esplendor del 300 después de Cristo y termina alrededor del 900 después de Cristo. Por último, el posclásico de 900 al siglo XVI y también tendremos oportunidad de ahondar a este respecto. Los mayas siguieron después de la caída de Tenochtitlán que fue el 3 de agosto de 1521, la última capital maya cayó en 1697, por lo cual fueron los últimos defensores del bastión de la cultura milenaria originaria de Anáhuac, lo que actualmente, bueno, desde 1943, Paul Kirchhoff denominó Mesoamérica. Y eso es lo que historiadores, arqueólogos, antropólogos, siguen como referencia pasando por alto la antiquísima, milenaria historia de Anáhuac, que era el nombre que tenía México antes de ser, antes de llamarse Nueva España. También veremos este contacto que se dio entre los españoles y los mayas, que también fueron los primeros que nos recibieron. Dato curioso, veremos algunas hazañas, algunas aventuras que sucedieron en este periodo. Los españoles en un naufragio llegaron a tierra del Mayaf y fueron los últimos que dieron resistencia y donde se dio el último gobierno independiente de Anáhuac. Vamos a iniciar este recorrido viajando por lo correspondiente a esta clasificación también muy general para hacerlo más fácil. Había una gran extensión geográfica, los mayas se desarrollaron en tres regiones diferentes. Vamos a viajar hacia la primera. Esa es la región luna o sur, conformada por la vertiente pacífica de Chiapas y Guatemala. Es una zona montañosa con clima templado en la que abundan los bosques. Y pues vamos a iniciar con este recorrido con el siguiente video que es del estado de Chiapas. ¡Gracias! 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 Y bueno, como tuvimos oportunidad de ver, este es un promo de Estado de Chiapas, aún queda mucho por descubrir y vaya que tiene razón, ¿no? En estas tierras, en estos contextos de la selva profunda, de esta selva mágica que fue parte de este entorno, ahorita lo vamos a decir, pero anteriormente fue tratada para conseguir la evolución y la trascendencia. Recordar que hay una cultura, esta que vemos en pantalla estonina, es la grande masiva, de las más grandes, hecha con piedras, con lajas de piedra, impresionante, también la veremos más adelante. Recordar que si los mayas son una cultura antigua, que conocemos así, ya vimos que los mayas se conocen de cuando Mañapán, que en el norte de Yucatán fue su capital en el periodo posclásico, los mayas en esta zona, este es el corazón de la cultura Itzá. Vamos a ver qué significa ese concepto y vemos cómo se dio esta fusión con la cultura de los invasores europeos, la nueva fe que se trajo. Sin embargo, aquí hay lugares que todavía conservan esa región y esa raíz profunda, como en San Juan Chamula, hay cerca de San Cristóbal, de las casas, ¿no? Y bueno, esa imagen también, este, que convive con esta raíz original y estas bellezas naturales que son impresionantes, realmente un agasajo, estos sitios mágicos, ¿no? Como vamos, cercadas de Agua Azul, las lagunas de Montebello, en fin, hay tanta variedad, este, lagunas de distintos tonos de azul impresionante, café recorrido, este es un paraíso realmente y es importante, ¿no? También preservar esta belleza natural, es uno de los últimos pulmones que hay en México y viene toda esta herencia, toda esta tradición y vamos a hacer un recorrido a esta selva lacandona que es parte de este corazón Itzá. Itzá, el brujo del agua, la persona que mueve esa energía profunda como ese cañón del zúmero. Así que vamos a visualizar este video que nos cuenta la historia de la selva lacandona y continuamos explorando nuestra primer zona maya, la zona sur, estamos ubicándonos en nuestro contexto espacio temporal desde la alta montaña, donde abundan estos bosques, pasando por la selva hasta llegar a las playas. Recordar que hay una cultura entre los olmecas y los mayas que se llama cultura tzoki. Es otro de los grandes misterios de Anáhuac. Pero mientras, nos quedamos con la historia de la selva lacandona y regresamos para continuar en nuestro primer bloque. La historia de la selva lacandona se conoce a partir de la historia de la cultura maya, la cual se sabe fue precedida por la cultura olmeca en esta región. Los mayas desarrollaron conocimientos técnicos, científicos y artísticos, destacando la astronomía, las matemáticas y la arquitectura.